¿Cuál es el rol de la investigación en la parte de la fisiología humana en temperaturas extremas? Los cambios en relación a la composición corporal, a las respuestas cardiovasculares y algunas situaciones específicas como fatiga, somnolencia e hipotiroidismo. Tomamos una base de 30 sujetos, 15 sujetos hicieron actividad y 15 no lo hicieron. Existen algunos cambios importantes a nivel cardiorrespiratorio, a nivel endocrinológico y a nivel metabólico. Al iniciar una actividad física controlada, supervisada, podríamos ayudar a hacer los procesos de adaptación un poco mejor, con respuestas fisiológicas menos fuertes y digamos que la adaptación se podría hacer de una mejor manera.